Por la veracidad, un noticioso trayecto que su huella dejara, es el rumbo. Bueno, continuamos aquí en el rumbo de la mañana a las 10.44 minutos. Recibimos a José Manuel Espinosa. Él es un dominicano. Que vive en Uruguay. Exacto, migró a Uruguay. Tiene hasta el acento uruguayo, de los uruguayos. Sí, y él viene a denunciar algo con lo que no se tropieza en Uruguay, pero se tropieza aquí. Aquí sí, usted es de los alcarrizos, señor. Compré una mejora ahí en la parcela 6268, en un barrio constituido hace muchísimo tiempo, desde mucho antes de yo nacer. Y, ¿qué pasa? Después me voy, la mejora estaba un poco deteriorada, la mejoré, todo eso. Y después, cuando me voy, dejo a mi hermana y mis dos sobrinas. Pero después me llaman y me dicen, bueno, que hay un regidor que justamente en el lugar donde se compró la mejora, quiere ubicar una cancha deportiva. Que quiere hacer una cancha en el lugar. Una cancha deportiva en el lugar. Pero nosotros tenemos una cancha techada a una cuadra y media, entonces no entendimos la razón de por qué quería el regidor poner una cancha deportiva en el lugar. Cuando ya cercana se había puesto una cancha móvil de esas que se hacen los cierros y los canatos. Y entonces el desorden se armó de tal manera que se le pidió a la junta de vecinos que la movilizaba porque se armaba mucho relajo en el lugar. Pero ¿cuál es el problema de su mejora, señor? ¿Cuál es el problema? El tema central es que el regidor, llamado Cambero, del municipio de Los Alcarichos, dice él que va a venir con pala. Que va a desalojarlo. Va a desalojarlo. Cambero, abusadorazo, 70 veces abusador. Pero con un título lo va a desalojar. Él va a desalojar. Nunca se sentó a hablar conmigo, porque siempre evitó el tema. Pero Cambero, abusador. Entonces. Cambero, ratero. Coño, no puedo decirle ratrero, no me atrevo, no debo, no debo. Amusador. Usted tiene documentos. Yo tengo los documentos aquí. De que compró. De bienes nacionales. De bienes nacionales. Y tengo. Cambero, abusador. Coño, tú no tenés oficio, charlatán. ¿De qué partido es? De el partido del PLD. Pero de el partido de la liberación dominicana. ¿De qué documentos tú hablas que te acompaña? Cambero, a ver yo lo conozco a ese. Coño, ya me lo digo Cambero. Comadre, déjeme ver la noción de propiedad que él exhibe. Por ahí nadie tiene título. Acá tengo esto de bienes nacionales. Pero tiene una asignación de bienes nacionales. Sí, tiene una asignación. Tengo esto. Ya tiene una asignación de bienes nacionales. Tiene un plano, tiene un asignación. Tiene plan, tiene título, tiene el acto de venta. Tiene el acto de venta y todo eso. Tiene más que lo que tiene Cambero. Cambero, abusador, tú no tenés oficio. No, Cambero, eso es un robo. Eso se llama robo. Tú le estás diciendo, Cambero. No, no, que haga lo que quiera. Oye, eso es un robo. Cambero, eso no es un robo, no. No, eso es más que un robo, abusadorazo, Cambero. Un abuso. Mira que a través del... Tú eres de un partido muy serio, Cambero. ¿Cuál? De la liberación dominicana. Del que libera el país. ¿Quién qué? Vamos a dejarlo hablar ahí. Sabes que nosotros nos reunimos, las personas que estaban alrededor, así que... La Junta de Vecinos y todo. La Junta de Vecinos. ¿Le están dando apoyo a usted? Sí. Y entonces nosotros le escribimos una misiva al alcalde. Diciéndole todo lo que pasaba. ¿Y qué dijo el alcalde? El alcalde dijo, bueno, esta no es una... No es un proyecto mío, es un proyecto de Cambero. Entonces nosotros dijimos, bueno, pero necesitamos que intervenga. ¿Cómo es que se llama el alcalde, Domingo? Cristian Encarnación. Domingo es un abusadorazo, poño. Eso tiene que darle apoyo a usted. Vaya de parte de nosotros donde Cristian. Dígale a Cristian. Que si él no lo sabe. Que él tiene que defenderlo a usted. Porque usted, él es el alcalde de la comunidad. Y que Cambero no tiene derecho. Oye, Cambero. Amigo, usted no tiene derecho. Y nosotros vamos a apoyar a esta persona. Busque otro lugar, Cambero. Busque otro lugar. No, hombre, no. No empacar ninguna cancha. ¿Qué cancha el coño? Eso es para búsqueda, vela. Ah, pero tú no sabes lo que se mueve por ahí. Tú no sabes lo que se mueve por ahí. O sea, él quiere un terreno ya privado, ya propiedad de alguien para hacerle una cancha. ¿Y por qué no lo hace en su casa? Porque coge tu patio, Cambero. Coge tu patio y hazlo en el tuyo. Que ahí es que tú lo tienes que hacer. Quiero decirle una palabra que termina en ERO, pero no puedo. Tengo que respetar la audiencia. Comienza con ERO y termina en O. Y sabe que nosotros, por ejemplo, yo tuve que pagar un vuelo para venir. ¿Tú es que venga a eso? Sí. Necesitamos un abogado que nos llame de los carrizos. Un abogado para tirárselo a Cambero. Un abogado, por favor. Oiga, perdóneme que le interrumpa. Usted, mire, aquí, doblando en la tiradente, antes de llegar a la medicina. Cambero, déjese reperpero. ¿Está el defensor del pueblo? Sí, pasé por ahí. Ah, ok. Sométalo. No, me dijeron que tenía que hablar con el síndico y ese tipo de cosas. Pero no, no. Pero no me dijeron muchas cosas. No, no, le vamos a llamar al defensor también. Nos vamos a llamar al defensor del pueblo. Y si Cambero... ¿Con quién usted habló ahí? Bueno, me atendió una joven. Una joven. No, le vamos a atender mejor ahora. Aquí nosotros trabajamos con el defensor del pueblo. Y mira, que uno realmente, como pobre, lo primero que uno hace, es trabajar para tener una casa, para estar tranquilo. Claro, usted sabe que usted es un hombre decente. ¿Qué usted hace en Uruguay? ¿Qué usted trabaja allá? Yo soy atiendo personas de la tercera edad. No me digas. Sí. Yo soy enfermero. Usted es enfermero. Ay, qué bueno. Mire, Cambero. ¿Y su familia vive allá? ¿La esposa y los hijos? No, no. ¿En qué ciudad tú vives? En Montevideo. Ah, en Montevideo. La mitad de la gente vive en Montevideo. Claro. Sí. Mire. Hay una comodidad de dominicanos bastante grande. Hay muchos dominicanos. Sí. Es un lugar muy lindo este país. Sí. Es precioso. Es medio antiguo, pero precioso. Sí, porque tiene como un toque como colonial. Sí, exactamente. Pero es muy bonito. Y Punta del Este es mejor que Punta Cana. Y ahorita voy a sacarme una patada a los uruguayos. No, no, no. Punta Cana es lo mejor. A ellos le gusta bastante Punta Cana. Cambero. 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 No, no, no. No use esa palabra. Cambero. Vamos a hacerlo en buen tono. Cambero, venga a hablar con nosotros para que le busquemos una solución. Usted es esta persona tranquila. Si usted no se compromete a respetar a esa familia ahí a este dominicano. A este marco. Cambero, prepárate al reperpero que te espera. A tu. A tu. Te vamos a agarrar a cuatro años por todos los lados y no te vamos a soltar porque nosotros... Mire, Cristian Encarnación. Cristian Encarnación sin vergüenza. Renuncie. Si el síndico es Cambero, renuncie y entréguéselo a Cambero. Entréguenle eso a Cambero, abusador. Porque usted no le puede decir a este joven, oye, tiene que venir de Montevideo. Apagar un vuelo, coño. Apagar un vuelo por un Cambero. Por un Cambero. Por un Cambero. ¿Qué? Cristian, tú lo que tiene un basurero para el jodío Cambero. RUMBO DE LA MAÑANA RUMBO DE LA MAÑANA